¡Hola, mi gente latino! Sean todos bienvenidos a Unews. Yo soy Arianna Suárez y es jueves. ¡Hola, mi gente! Yo soy Arianna Suárez y es jueves. Y el medio de la posta, que según él es con quienes están armando esta trama. Nuevamente, Rafael Covea. Los mensajes del teléfono de Muentes. Que publiquen de cómo los socialcristianos tienen negocios en alta mar. Que publiquen la información de cómo y quién controlan los puertos. ¿Dónde se contaminan los contenedores con drogas? Esa información está en ese teléfono. O cómo la Revolución Ciudadana, que tiene conexiones con los grupos de delincuencia organizada. El tipo que tiene la empresa de internet que se llama Telconet y anda de candidato. Que diga cómo sus servidores están espinando a todas las personas que usan su internet y sus servicios. Y cómo se copian en un búnker en Guayaquil. Ojalá Rafael Covea y Boscán hablen del lavado de dinero. De cómo este último recibió, según las declaraciones del caso Encuentro. Declaraciones de su amigo, el turco Mazú, 150 mil dólares para convertirse en empresario y dejar de ser periodista. Que hagan público las investigaciones de las casas, las mansiones, los autos, viajes, cirugías estéticas, todo pagado en cash. Ojalá en esa copia que supuestamente tienen no se les vaya a perder estas cosas. Porque eso era parte de las investigaciones que adelantó Fernando Villavicencio que ya no está. Pero quién sabe, en época de elecciones, todo vale. Tremendo, pero para ir más a fondo, hablamos con Dana Bustamante. Hola, hola Dana. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Muy bien Dana, pero bueno, vamos al hueso. ¿Qué resumimos de estos chats? Bueno, en primer lugar hay que saber cómo llegó este material a ser público. El portal La Posta hoy mencionó el proceso en el que tuvo acceso a estos chats. La copia que está en nuestras manos, gracias a Cristian Zurita, no fue entregada por Cristian Zurita. No es la copia que él tenía. Esta copia va a ser procesada por el FBI, que va a extraer muchos de los mensajes y sobre todo a recuperar imágenes. Que es algo que podemos decir y confirmar hoy que tenemos en nuestro poder. 68 GB de fotos, videos, imágenes y documentos. Y el FBI envía en diciembre al Ecuador una copia de la copia entregada por Cristian Zurita. Que debería ser investigada por esto. Diablos, rayos y centellas. Y eso que Zurita era el mejor amigo en teoría. Sí, pero eso no es todo, desde luego. En los chats, Villavicencio tenía intercambios con la fiscal general del estado Diana Salazar. Intercambios en los cuales hablaban de pruebas, de casos y manejaban de manera turbia información que es confidencial y que solo debe estar bajo custodia estatal. Dios mío santo, en este país no te aburres nunca. Para nada. Pero hey, no todo de seriedad. Ahora mismo vamos con el segmento Chats fuera de contexto. ¿Qué cosa? Sí, vamos a decir diálogos de las conversaciones de Villavicencio, sin decir nombres, pero que son bastante graciosas. Ay, Diosito, a ver. ¿Qué es que dice? ¿Qué es que dice? A ver. Nos reunimos. Llevo pancito. Mejor, cachos. Ahora resulta que todo es culpa de la guerra en Ucrania. El aceite de oliva, sí. Yo cocino con manteca. Qué terrible. Qué cosa. Que nunca me invita a comer. Bueno. Bueno, ya está bien. Gracias por tu informe, Dana. La jornada aún es larga y seguro mañana sabremos más de los chats. Gracias a ti, Ari. Nos vemos pronto. Bye. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen se te va a filtrar tu conversación con tu ex. Un abrazo y nos vemos mañana. Un abrazo y nos vemos mañana.